¿Por qué me preguntaste que qué iba a hacer en la noche? ¿Vas a invitar a cenar o qué? Es un... ¿No? No, 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 no. Güey, no, me quedé dormida. Ya salí de mi casa en cinco y llego, pero hay tráfico. Ay, mana, pues aquí rápido, solo para decirte lo de la merienda de la Yusnady. Cada quien va a llevar un guiso y puso unos presentes para la tómbola para que jueguen los chamacos. No, niñas, creo que sí le gustó cañones. En la fiesta de Sandy me dijo compre y puso su mano en mi hombro, o sea, me mandó carita feliz por WhatsApp, o sea, me caso. Oye, ¿qué hice tú, borra, eh? Ah, saca, les que guastes. ¿Qué sé qué? Está en inglés, no saca, bien, ponte bien pedote, dice. Oye, ma, ¿qué me pongo? Ponte esto. Ay, no, ya no me gusta. El vestido. Ay, no, ya me lo puse. De lo que quieras. Mamá, nunca me ayuda. Mamá, qué oso, así no va. Y reinita, pues yo la canto como quiero. Bueno, no, 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 güey. Estaba en el cine. ¿Qué me habrá dicho eso, don Rafael? Pues lo entiendo, pero lo voy a averiguar. Cueste lo que me cueste. ¡Qué bonitas caras! ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Venga, Liz! Ay, Santi, ¿ya viste? Es Pati, mi amiga, la del club, ¿te acuerda? Ah, Santiago. Ay, sí se acuerda, eh. Sí se acuerda, pero anda de berluchudita. Estamos en el campamento, cuando de pronto vi que algo se movía entre la maleza. Era un oso y... Lo más padre de ir por un café con tus amigas es esperarlas en el coche porque nunca son puntuales. Eso es lo más padre. Cuando estaba en el tercer grado, pensé que era homosexual. No, claro, tu mamá es una estúpida, es una tarada, no sirvo para nada. Para los permisitos, ¿qué tal, Santiago? Sí, ¿verdad? Ahí sí está tu tarada madre, dicen. No, mi pati, ya ni me digas, qué pena. Es que de verdad he andado del tingo al tango con los niños, Santiago. Ponte el cinturón y pues ni tiempo he echado el cafecito. Ne, ¿no te andes pasando de las allá de ver así? Sí, de ver. ¡Ay, da nomás mando a escabular! Hola, Riggs. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Hola, Jucá. Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Mamá, la mitch andaba perriendo en la fiesta con el Brandon. ¡Ah, no es cierto, Jordán! Yo no andaba perriendo con nadie, debe. ¡Saca, chido, banda, perro! ¡Chido, banda, perro! Oye, Sandy, ¿qué es eso que en todas tus fotos del Facebook sales con tu cigarrota en la mano? Mi vida, enojas eso por el amor de Dios. ¡Qué feo te ves, eh! ¡Ah, no, nena! A mí no me gustan los bailes ligeritos. A mí me gusta sacar al perreo. Si es el reggaeton el que está de moda ahorita. No, usted se que el Esmiras enojó conmigo porque pensó que me había besado con el Uriel que me empieza a decir de cosas y me estira de mis cabellos. ¡Feliz birthday! ¡Feliz birthday! ¡Me vale madre! ¡En serio, me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Sí, me va a llenar como un... ¡My baby, me va a llenar como un... ¡Diamond, girl! ¡Gracias! Sí, hijo, Lara, sí, ahora sí que con la pena le voy a tener que llamar a lo que viene haciendo la autoridad porque tus hijos ya andan muriendo afuera de mi casa. ¡Ay, no, mi Angie, ni te apúrese, eh! ¡Hala un detallito para el intercambio de los cupcakes, sale! ¡Nos vemos en casa de Teté de la Vega! ¡Un besote, que estés bien! ¡Ay, señor, please, déjeme pasar! ¡Tengo que pasar, estúpido! ¡Gracias, gracias! Sí, jolí, ya te caché que le andas pegando a tu hermanito. El niño, Dios, no te va a traer nada de Navidad. ¡Ah, siento ya, no, pues tú primero, madrina! ¡Ayúdame, cumplí mi sueño de ser una gran estrella, por favor, mamá! ¡Yo tengo el talento! ¡Yo sé que puedo, mamá! ¡Ah, no manches! ¡Estáte quieta, pinche, no sé, ya te despeinaste tus cabellos, lloro! ¡Pareces chapulín, de veras! Janina, ¿gués qué? Usted comió a Snowy, y es el vato que me quiere pa' atrás. I told him, ¿des a juego ahí en Plano? ¡Madre, ya te dije que yo no fui! ¡Fue Chucky! ¡Fue el buen chico! ¡Basta de tontería, Sandy! ¡Fue el buen chico! ¡Fue el buen chico! ¡Fue el buen chico! Ay, ¿cómo que no le estoros como papá? Obviamente yo sí creo, el mío dice que no me va a ir también en el amor de mí, sí, sí, eh. Tampoco creo mucho en eso. Disculpe, ¿de acuerdo a los globos de los Santos Reyes? Eh, son de Santa Claus ahorita, vale mi chico. Ah, no, pues no. O sea, neta, ambulancias, FBI, Obama, las Spice Girls, todo por un pinche choquecito de... ¿Qué se celebró hoy, Sandy? ¿Qué será, no? El día del amor y la amistad, ¿no? Pues ya mejor me mato, ¿no? ¿Qué pasó, mi reina? ¿Te caigo ahora que no te la patrono, o qué? ¡Bástate, Jordán! Dícale, pero me traes mi esquite, ¿eh? Eso es lo que le pasa a tu voz cuando vas al concierto de los Rock Street Boys. Con el nuevo Rick Circulador he perdido más de tres tallas. Es fantástico. He perdido más de diez libras. Soy una mujer nueva. Ah, mamá, échate, eres su chera, es bien borracha. Ah, es... No, 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 qué bruto, ¿eh? Qué bien salir mi licencia. Súper enferma. Padrísimo. Pues como que sí era penal, ¿eh? No, o sea, agarro y le digo a la chas, no, ya te alarro, pero no te agarro bien espantado y me dice, no, esto te agarro, le digo, haces broma. Ya, mira, o sea, ¿por qué? Pues me las no hay. Está bien, ya tengo otro vato, anyway. Oye, tengo fuck his putas y digo manzano, ¿qué? No, pa, o neta, no soy yo, o sea, en mi casa no me ayudan con la dieta. O sea, llego a mi casa y hay donas. Pues, ¿qué hago, güey? O las trago, mismo que las deje. Se te está diciendo, Urial, ¿por qué te trajas la comida chilosa de tu madrina? No, es de que se me inflamó en mi panza porque estaba bien chilosa, todo el tiempo. Ah, están chidos tus cabellos de oro, hija. ¿Qué? Es realmente fantástico, levanta los glúteos y me hace ver más espelta. Realmente es fenomenal, luzca como una chica nueva. Sí, sí, licenciado, efectivamente ahorita viene saliendo la guarita. Cuando sepamos a dónde se dirige, la empezamos a seguir enseguida. Esas greñitas, ahí dice. Ruda, tienes ojeras. No, no está horrible. Como que tienes el dedo chueco, ¿no? Te da el brasier. No, eh, no es que todos los hombres somos unos pendejos. Pues es que tú no sabes escoger. Ay, manita mi rosa, me salió con sus domingos siete. Condenado del brando, no estaba protección. Lo puse a que le hace uno, ¿no? Llegué de la escuela con todas las ganas del mundo de hacer todas mis tareas. Y en eso se cruzó mi cama repentinamente y ahora tengo que dormirme toda la tarde. No, 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 o sea, lo agarró, fue en mano, fue en mano. Nah, no estoy hablando de a de veras porque el celular está al revés. Este va y no es de a mentiras. ¿The fuck? Eres un corte protetor y vueles mal. Eh, de acuerdo, de acuerdo. Eh, tú. Eres asqueroso. Pues a mí no me gusta hablar mal de la gente. ¿Pero qué onda con la un pedrero? Mi onetón, bolsa nueva. ¿Qué hay que el marido es un marco? Madre, creo que me gustaría salir un poco a tomar unas bebidas con mis amigos. ¿Qué? Giselle, es la ecod. Mejor. Me ecod. Me ecod. Me ecod. Giselle, no me puedes estar llegando a las 5 de la mañana. Maybe you can tell me nothing after whatever I want. Ya sepa, perdón. Me dice Santiago, oye mami, me llevo el coche a la fiesta. Le digo, no, mi vida, esto es un abuso. ¿Están Tommy, tome shots? Y es que yo no duermo. Diablo, si esta jaqueca me está matando. Oye, madre, madre. ¿Quién, Mariana? Yo sí, güey. Maldita zorra estúpida, bastarda asquerosa. Está buenísima. La nueva risadora de cabello hace todo por ti. De verdad es fantástica. Mi cabello luce fenomenal. Hola. No, si México gana el Mundial le digo a él que tiene su cabello bien chino, ¿cómo se llama? El guardado, que me haga un hijo. Pues bueno, acabamos de escuchar un poquito de Tesoro de Bruno Mars y un poquito de No Podemos Parar de Miley Cyrus. ¿Qué hacen eso? ¿Por qué? De Gustavo Alfredo de la cumbre, no se puede enterar que soy hija de las viviendas. Yo metí a Sofía y que no soy abuela natural. Gracias a mi madrina Nancy Paulette por mis 21 primaveras. Sí, mamá. No me digas a mamá para darme la vida y no me hagas tus jetas. No, gracias. No, si a mí de nada me sirve darte tus pastillas y te vas a seguir comiendo tus chilitos, amiga. Sí, ni con la uña de Jesucristo te vas a curar. Queridos amigos de Austin, Texas, los quiero ver hoy a todos en Dirty C. Chido banda perro. ¿Con quién hablas? Con un amigo, mamá. ¿Cuál amigo? No lo conoces. Ay, yo conozco a todos tus amigos. No, no lo conoces. Conozco a todos. ¿Qué no? No, claro, no fuera uno de tus amiguitos porque le cuentas con lujo de detalle cómo te fue en el fútbol, ¿verdad, Santiago? Te vas a arrepentir, cabrón, cuando no tengas madre. Ah, no, claro. Te te de la veas un palo por lo del divorcio del marido. O sea, a ti me aprecio, me aprecio. Cole, Santi, ¿qué pasó? Mi amor, ya estoy saliendo. Hola, me llamo Taylor y me gusta menos de... Perrear. 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 No, o sea, ¿cómo crees que voy a Acapulco ahorita? O sea, estoy hecho un marrano. O sea, bueno, era un marrano, ya sabes, pero sí. Cansado de los bares de Giselle Curry, ¿crees que ya se le han acabado las ideas? No te preocupes, ahora podrás pagar para que haga bares solo para ti. Janina, Jose went to the Walmart para comprar pampers para mi baby and he hasn't called me back. Fucking puto, man. Hola, me gusta tu pupanda. Gracias, que amable. ¿Por qué te ponen canicas en la cabeza? So, la hija Priscila, hey fool, let's go get drunk, I have a bottle of a carny. She was like, I can't fool, trajo full time in the Walmart tonight. No, ahora siento bien amolada, me pegaron el catarro, no te me vayas a hacer que yo le da porque luego me va a salir bien caro el médico con su médico. Mamá, Jordan se andaba moneando en la fiesta. Haz cámara y mi chinocieta que favorita que yo no me andaba moneando. Ay, te mato, sí regresaron. No, 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 o sea, sí hablamos de así y todo, pero, o sea, bueno, sí regresamos. ¡Demonios, no de nuevo! ¡Jamás lo lograré! ¿Y ahora dónde está el perfume de Giselle? No, solo sé que yo no le agarre nada a la niña. Nah, sí, yo no le agarre nada a la niña, están sus cosas. Javibi, ¿por 20,000 followers prometes hacer un vine haciendo twerk conmigo? Claro que sí, baila. ¡Greepy stuff, that's awesome! A ver, Santiago, ¿tú sabes que yo voy por ti? Aunque están las 4 de la mañana. Ay, no, mi vida, son las 4 de la mañana, que te traigan, no abuses. ¿Cuántos años tienes? Dos. Dos, ¿cómo te llamas? Giselle. ¿Giselle es qué? Bendita. Ay, Brian Hilario, está bien chida mi florecita, pero no tan chida como tus ojos. ¡Viva, Giselle! ¡Viva! ¡Viva, Giselle! ¡Viva! 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 No, hombre, te digo, si ya empezaron las habladurías de que la Nayeli se fue de bailarina exótica, ¿por qué no le alcanzaba el Brennan, tú crees? Ay, ¿ves aquí? No veo. Déjame pasar, Naco. A ver, güey, voy yo. Güey, qué pocas. ¡Primitas, idiota! Sí, sí, claro, claro. Y andan fascinados que con el shot, que no sé qué, que el jajaja, que el jijiji, y se andan estampando. Oye, mamá, ¿te puedes ir de mi cuarto? Porque estás invadiendo mi privacidad. Ay, estás bien loca, mami. No, o sea, llegué a mi casa, mi mamá hizo pasta y yo, ma, estoy a dieta, o sea, qué mala onda. El slide. El slide. El slide. El slide.